Y que pasa gente, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión con un video más de localización secreta En esta ocasión va a ser el estandarte secreto de la semana 8, así que bueno recuerden que para esto tienen que tener el Bar El Paz comprado Y también haber completado todos sus retos de la semana, así que pues bueno una vez que lo hagan nos van a dar una pantalla de carga secreta La cual va a tener unas coordenadas que nos llevarán a esta bandera Bueno pues esas coordenadas nos llevarían exactamente aquí justo abajo de este puente de hielo que está al lado del aeropuerto No sé cómo se llama en español pero es Frosty Flights en inglés Y pues bueno lo encontraríamos aquí, tienen localización en minimapa en pantalla Y recuerden que antes de venir aquí tienen que tener todos sus retos completados Espero que les haya gustado el video y los veo en el siguiente, adiós